¿Qué ha venido Daniel a Pillo Deportes? No, nada, esperar que sigamos trabajando y esperar el juego del miércoles, que no hace falta, a ver si San Lázaro le gana a los Prados, para nosotros poder, tú sabes, avanzar, porque de otra manera no estamos, ¿entiendes? Ahora mismo tenemos los ánimos abajo, pero vamos a esperar que ellos ganen, a ver qué pasa. ¿Qué sentiste con el dirigente? ¿Te dio todos esos minutos de juego y pudiste tener una buena actuación a nivel ofensivo? No, me siento bien, pero a mí a mí me siento impotente, porque varias veces yo lo llamé a capítulos con eso, que yo podía jugar en este equipo y que podía jugar minutos, así como los directivos, los jugadores partes, y decía lo mismo, él siempre me decía que me iba a meter y no me metía, pero nada, hoy puedo demostrarle que yo puedo jugar en ese equipo. Bueno, hoy tuviste una labor bastante buena, desde más minutos, como decía aquí David Hernández, ¿tú piensas ya que de aquí en adelante, pues las cosas cambiarán contigo, más confianza, más minutos? Claro, debería ser así, ¿entiendes? Ya uno va entrando en ritmo y en confianza, porque ya uno, entiende, jugando con esos jugadores así profesionales, y sintiéndose que uno puede aportar, ¿entiendes? Uno entra en confianza. Bueno, ¿qué puede esperar la fanaticada de varias de ti, de ahora en adelante? Muchas cosas, ellos saben que yo siempre hago el todo por el todo, y me voy a preparar más para que sigan apoyándome. ¿Alguna palabra especial para esa fanaticada que está quizás dolida, pero esperanzada de que puedan avanzar hacia la final? No, que sigan tranquilos y que confiemos en San Lázaro, y que si no, que sigan apoyando el club, porque las dos veces que hemos entrado, en el 2009, en el 2013 fuimos campeón, y si hoy no quedamos, ellos tienen que aceptar eso, esa es la realidad. Ahí estuvieron escuchando las palabras de Daniel Cruz, quien estuvo conversando con nosotros en Pío Deportes. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!